Mi nombre es Segundo Díaz, Joana Vidal, César Augusto, Verónica Seija, vengo de la Escuela Técnica Industrial, Centro de Permacultura, pertenezco a una colectiva llamada la Biofábrica del Buen Vivir, colectivo Granja Integral Agroecológica Alegría, mi aporte consiste en un mini invernadero, la recuperación de las semillas autóctonas, en la bioconstrucción, bioinsumos. Estas son algunas de las iniciativas de agricultores jóvenes y colectivos agroecológicos que se han generado en el Estado Mérida y que tuvieron la oportunidad de presentarse en la Casa de la Diversidad Cultural en Tabay, en el segundo encuentro de experiencias agroecológicas e intercambio de semillas. Ya es el segundo año consecutivo que la realizamos y uno de los objetivos principales es seguir dando a conocer el movimiento agroecológico, por supuesto compartir e intercambiar experiencias en esta área, todo lo que es la parte agroecológica. La agroecología es una práctica basada en la sustentabilidad y equilibrio natural para la producción de alimentos. Involucra una visión científica holística que reduce efectos negativos sobre quién consume y el medio ambiente en general. Yo pienso que es importante sembrar porque en cada uno de nuestros hogares, en familia, porque ahí gastaríamos menos dinero, no tendríamos que ir a un supermercado a comprar algo que es transgénico, que tiene químicos y estaríamos contribuyendo a salvar nuevos espacios naturales porque acá habíamos más personas en el planeta y necesitamos más espacio para sembrar. El martes pasado fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional Venezolana, lo que será una ley que avanza en contra de la intención del capital internacional en monopolizar la producción de semillas, atendiendo al legado del comandante Chávez. El martes se hizo honor a ese legado y a los principios constitucionales y se aprobó en primera instancia una ley que protege las semillas campesinas, ancestrales, indígenas, campesinas, afro y prohíbe la importación, comercialización, reproducción de semillas transgénicas en el país y también impide que se patente en esas semillas, por lo tanto también que se patente los derechos de obtentor que son derivados de esa patente. Estamos en contra de las semillas transgénicas y este es el momento de hacernos sentir de alguna manera u otra, por eso aprovechamos esta iniciativa, de este encuentro para dar a conocer estas cosas. Los invito a que se sumen a estar alertas hasta que se concrete este paso grande para los pueblos en lucha del mundo y que participen en las distintas actividades que se llevarán a cabo y cada uno en la medida de sus posibilidades en la difusión de esto por todos los medios que ahora todos tenemos a nuestro alcance.